Hola, muy buenas a todos. En este tutorial vamos a aprender cómo configurar tu tienda online, tu e-commerce, cómo poner nuevos productos, cómo gestionar los pedidos y demás. Para ello necesitamos el plugin de WooCommerce. Si no lo tenemos, nos vamos a plugins, le damos a añadir nuevo y vamos a teclear WooCommerce. El primero que nos aparece, este logotipo, le damos a activar, lo activamos y ya lo tendríamos aquí. Dicho esto, vamos al lío. La primera configuración del WooCommerce nos pedirá estos datos. Los vamos a rellenar. Si no queréis rellenarlos, nos podemos saltar a esta configuración para más adelante. Que básicamente son los detalles de la tienda, el sector, tipo de productos, detalle del negocio y el tema que vamos a utilizar para el WooCommerce. Le damos a seguir, si queremos rellenar los datos. Sector, pues, el que tenga que ver con nosotros. En este caso voy a poner alimentación y bebidas, os pone un ejemplo. Tipos de productos que vamos a vender. Van a ser productos físicos, van a ser descargas, van a ser suscripciones, membresias, reservas lotes, productos personalizables, pero valen dinero, valen dinero, valen dinerico las cosas estas. Así que, si lo que queremos es, de momento, no pagar por estas cosas, podemos vender productos físicos y descargas. Vamos a darle a seguir. Detalles del negocio. ¿Cuántos productos piensas mostrar? Pues, como es un ejemplo, de 1 a 10 irá bien. Actualmente, nos pide demasiada información que no hace falta que la demos, ¿vale? Así que me voy a inventar. Estoy configurando una cuenta para un cliente. A mí no me rayes la cabeza, nen. Vamos a darle a seguir. Nos vamos a leer todo esto por si nos interesa o no. Son funcionabilidades extras. Gestión de leads, marketing. Hay cosas que nos pueden ser útiles para nuestro WooCommerce. Obviamente, si elegimos todo esto, pues va a tardar más en cargar, porque nos estará descargando plugins. Pero es importante tener una pasadera de pago, por ejemplo. Bien, ya concluido. Vamos a elegir un tema para la tienda, ¿vale? Esto no es el tema de la página web. Esto es el tema de la tienda. Vamos a ver temas gratuitos, en este caso. Y le voy a dar a seguir con mi tema activo, porque va a pillar el tema que ya estoy utilizando. Que es mi tema activo, ¿vale? Aunque hay otros temas de tiendas bastante chulos. Pero vamos a utilizar el que ya viene por defecto, en este caso. Si echamos un vistazo rápido a la web, podemos ver que tenemos el carrito de compra. En este caso no hay nada, pero ya tiene un tema instalado. ¿Veis que se ven los botones en verde y tal? Que tiene consonancia con la web a nivel de diseño. Ahora lo que vamos a hacer es lo importante. Los productos. Nos vamos a esta pestaña de los productos. Y por defecto, como hemos escogido un tema, tenemos productos de ejemplo. Con sus precios, sus categorías, el inventario que tiene, las fotos, las descripciones, la ID. ¿Vale? Vamos a añadir un producto nuevo para ver cómo se hace esto. Le damos a añadir nuevo producto. Nome del producto. Bombones deliciosos. Aquí vamos a añadir una pequeña descripción del producto. Unos bombones deliciosos. Pruébalos. Bajamos. General. Precio normal. Precio normal de este producto van a ser 2 euros. Precio rebajado. Pues mira, nos sale a 1,50 en el caso de que queramos mostrar una rebaja. Si no, pues quitamos esto y nos pondrá que vale 2 euros. Este va a ser su precio normal. ¿Vale? Si queremos hacer una rebaja, pondremos el precio rebajado. Nos vamos al inventario. El escuble. Vamos a poner, por ejemplo, si los bombones tienen un nombre en concreto, se llaman bombones, pues voy a poner en mayúscula BMB de bombones 001. ¿Vale? Esto es una identificación para que tengamos controlado el producto. Podemos habilitar la gestión del inventario, la cantidad. ¿Vale? ¿Cuánto inventario tenemos? Si es ilimitado, lo desactivamos. Y tendríamos cajas de bombones infinitas. Pero si tenemos una cantidad reducida de productos, pues podemos limitarla. Yo la voy a limitar a 10, por ejemplo. ¿Permitimos reservas? Imaginaos que, no sé, no tenemos existencias, pero prevemos que vamos a tener nuevas existencias. Entonces podemos permitir reservas. O no permitirlas. O permitirlas, pero se avisará al cliente. En este caso, ya esto es mucho follón. Vamos a dejarlo desactivado. En este caso, del inventario hay existencias. ¿Vale? Siempre podemos comprar. Pero si fueran limitadas, que sepáis que podemos limitarlas aquí. O si es un producto artesanal, pues tenemos que habilitar el modo reservas. Podemos limitar compras a un artículo por pedido, para que no nos agoten el inventario, por ejemplo. Aquí vamos a configurar el envío. El peso, las dimensiones, la clase del envío. Para que aparezca la información cuando alguien está comprando un producto. Productos relacionados. Si tenemos otros productos, tendremos que introducirlos aquí. Ahora mismo, como estoy creando solo uno, no tengo más productos. ¿Vale? Y las ventas cruzadas, lo mismo. Por ejemplo, si vendemos zapatos, pues una venta cruzada podría ser vender calcetines. ¿Vale? Es un ejemplo. En atributos, vamos a añadir uno nuevo. Por ejemplo, imaginaos que estáis vendiendo un teléfono móvil. Pues vamos a poner RAM, pues 128. Ya sé que no tiene nada que ver con la caja de bombones. Pero bueno, ya me entendéis. Son atributos que el cliente va a ver. Vale, RAM tiene 128. Esto viene a ser las características que tiene el producto. Por ejemplo, color. Si estoy vendiendo ropa, pues no sé. Color, marrón, ¿vale? Pues son bombones, son de chocolate. ¿Vale? Las mayúsculas se me han ido ahí un poquito. Y en avanzado, pues ya podemos poner cosas como la nota de compra, el orden en el menú. Si queremos que aparezca el primero. En cero, por defecto, hace que aparezca el primero. Y activar las valoraciones o desactivarlas. Por si queremos que alguien nos comente las valoraciones del producto. Yo recomiendo dejarlas. Y aquí tenemos la descripción corta del producto. Vamos a poner esta de aquí, ¿vale? Le vamos a dar a pegar. ¿Vale? Vamos a poner una descripción corta del producto. Antes de publicar este producto, vamos a establecer una imagen de producto. Aquí en la barra lateral derecha. Establecer imagen. Y voy a seleccionar la caja de bombones. Que es la imagen de este producto que estamos creando. En esta barra de la derecha tenemos más cosas. Como por ejemplo las categorías del producto. Podemos añadir una nueva categoría llamada chocolates. Y es una categoría padre. Es decir, no cuelga de ninguna categoría. ¿Qué significa esto de la categoría padre? Imaginaos que tenemos ropa. Pues vale. Ropa sería la categoría padre. Ropa de mujer o ropa de hombre serían las dos categorías. Que colgarían de la categoría padre ropa. ¿Vale? En este caso chocolates. Pues podríamos poner chocolate blanco, chocolate negro, chocolate con leche. Añadimos la nueva categoría. Que es esta de aquí. Ya la tenemos. Y la categoría de este producto. Pues son chocolates. No son juices, ni groceries, ni nada de esto. Son chocolates. Podemos añadir etiquetas del producto para hacer un poco de SEO. Bombones. Las separamos por comas. Chocolate, etc. ¿Vale? Esto ayuda bastante a encontrar nuestro producto. Ya sea por búsqueda o dentro de la página web. Cuando ya hemos configurado medianamente este producto. ¿Vale? Porque hay más ajustes. No quiero hacer más largo tutorial. Estas son cosas que podéis mirar vosotros mismos. Le damos a actualizar o subir producto. Si queremos ver la vista previa de los cambios. Le damos aquí. Y veremos nuestro producto. El nombre del producto. El precio. El envío gratis. Una descripción corta. Veis aquí tenemos el SKU. La categoría. Lo podemos añadir al carrito. Ver el carrito. Aquí tenemos el resumen de la compra. Podemos aplicar cupones de descuento. Podemos crearlo nosotros mismos. Finalizamos la compra. Y nos pediría los datos del cliente para realizar el pedido. ¿Y dónde van a parar estos pedidos? Es decir, ¿qué pasa cuando un cliente te compra un producto? Aquí en pedido nos aparecería el nombre del cliente. La dirección. Y nosotros, por ejemplo, vamos a añadir un pedido. Así ficticiamente porque no nos han comprado nadie. Nosotros podríamos, en la lista de pedidos, nos aparecería que alguien ha comprado en nuestra tienda. Entonces, nosotros podemos modificar el estado de ese pedido. Pendiente de pago. Es algo que vamos a ver nosotros. Vamos a verificar que esté pagado. Y una vez esté pagado, nos podemos poner que se está procesando. Que está en espera porque se tiene que preparar. Está completado, cancelado o reembolsado. En este caso, pues voy a darle a completado. Aquí aparecería el nombre del cliente, su dirección de envío para nosotros hacer el paquete y enviarlo. Y la dirección de facturación. Hecho esto, pues se puede actualizar. Aquí en la sección de cupones, pues podemos hacer cupones de descuento para nuestra página web, para nuestra tienda. El código del cupón puede ser, por ejemplo, compra. Al introducir el cupón compra, recibirás un descuento del 20%. Tipo de descuento de porcentaje. Fijo en el carrito, fijo de producto. Vamos a hacerlo de porcentaje, que es un clásico. Pues 20, 20%. Permitir envío gratuito, por ejemplo. Sí, ¿por qué no? Fecha de caducidad. Vamos a ver. Estamos a día 22, pues va a caducar el día 29. Incluso lo podemos poner aquí. Solo hasta el 29. 29, restricciones de uso, gasto mínimo. Pues, por ejemplo, que no haya un mínimo o que tengan que gastar como mínimo 60 euros. O un gasto máximo, ¿vale? Podemos configurar completamente todo. Incluso podemos seleccionar qué categoría de producto se aplica este descuento. Por ejemplo, solo queremos que se aplique en chocolates, como hemos aprendido antes a crear categorías de producto. Límite por uso del cupón, pues, por ejemplo, se puede usar 100 veces. ¿Vale? 100 personas que tengan el cupón pueden utilizarlo hasta 100 veces. ¿Vale? Ese sería el límite. Vamos a configurarlo como nosotros queramos. Y lo publicamos. Y ya tendríamos un código de descuento que podemos aplicar en nuestra página web. Por último, nos falta configurar el tema de los pagos. Que si no lo tenemos configurado, no se podrá comprar en la página. Y con esto voy a dar una pincelada muy rapidilla. Si queréis que haga un tutorial de esto, comentádmelo en la caja de los comentarios. Y os traeré un tutorial sobre cómo configurar la pasarela de pagos que hay. Por tarjeta bancaria, podemos pagar a través de Paypal, la pasarela de pagos segura de Stripe. Y os lo enseñaré. Así que, hasta aquí me despido. Cualquier duda, coméntalo en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.